Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. María Aguirre, que es la encargada del merendero, que ella puede contar toda su experiencia aquí en el merendero. María, ¿cómo está funcionando en estos tres meses de merendero? Hola, buenos días. María Aguirre, que es la encargada del merendero, que es la encargada del merendero. Sí, no pudimos hacer antes por el tiempo. Hoy, por ejemplo, nos colaboró el señor Rolly Estruciat, que estamos muy agradecidos con él, que nos donó los castillos inflables. Y también que es el padrino del merendero, el señor de domingo. Así que queremos darle un agradecimiento a ellos que están colaborando con nosotros hoy en el merendero. Que, al fin y al cabo, esto es una fiesta para los chicos. Así que nosotros somos solamente instrumentos acá de hacer las cositas para ellos. Y ellos son lo más importante que es para los chicos. Mañana, sí, mañana vamos a ser allá en el matadero, a las 8 de la mañana también. El día domingo en la Escuelita Dominical, en la Iglesia Evangelica Cristiana Pentecostal Emanuel. Así que todos estos tres días vamos a tener el festejo. La semana que viene otro en San Cayetano. Y finalizando en Itatí y Los Bajitos. Sería el 12 de enero. Bueno, muchísimas gracias, Julio. Y queremos también a la comunidad, estamos muy agradecidas con la comunidad. Desearle un feliz 2019, que nos encuentren todos unidos. Y mucho mejor. Pedimos que seamos el 2019, un año mucho mejor en el que está pasando. Y a mis compañeras y compañeros también desearles un feliz 2019. Y nosotros acá trabajando, no paramos. No tenemos vacaciones, seguimos acá en el pueblo. Así que a disposición de las instituciones también, que nosotros les damos una mano. Muchísimas gracias, gracias a ellos. Hoy estamos haciendo la fiesta para los chicos, gracias. Quieto, quieto, quieto. Están peleando.